Hola, bienvenidos al programa número 23 del Café Picante y sin dilaciones y directo Caracas a nuestros titulares. El nuevo código de policía, todo bajo el estricto criterio ético y estético de la policía. Crónica social, Paloma Valencia produjo una amapola caucana. Godofredo pide al ejército arrasar los campamentos de las FARC. Nuestro analista ruso le inca el diente al tema del Medio Oriente. Analiza en psicoterapia con alias Caracol. Como abrebocas o principio o huevo frito con arroz, nos vamos directamente a las breves de los acontecimientos fundamentales de esta semana. A la antigua rueda, casetera, sonido, full. Ha entrado en vigor de manera educativa, es decir, a bolillo y pata, el nuevo código de policía. Además del aumento salarial de un 400% a los agentes de la policía, que ahora tendrán más capacidad de mordida que un pitbull, el nuevo código ofrece las siguientes posibilidades a la decentísima ciudadanía. 300 mil pesos por rayar paredes. ¿Rayón o arte? Todo bajo el criterio de la educación estética de los policías. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! Prohibidos actos sexuales que generen molestia a la comunidad. ¿Multa quizás por un blullinazo en la plaza pública? ¿Serán prohibidas las reuniones de tres personas en la banca de un parque por sospecha? Desde 140 millones de cámaras de televisión, intervendrá a la sociedad entera el gran hermano de George Orwell en un mundo feliz que todo lo ve y todo lo controla. Boyerismo policial. Allanamiento sin orden escrita. Puro turballismo. La policía con cualquier pretexto se le meterá al rancho a la gente. Y por último, ¿dónde están los baños públicos en Colombia para evitar pagar por una meadita 735 mil 410 pesos? Nota de sociedad. Con enorme placer, el café picante recibe la llegada de una nueva colombianita al hogar de la senadora Paloma Valencia. La pequeña, que goza de plena salud, ha sido cristianamente bautizada por Alejandro Ordóñez con el nombre muy florido de Amapola. Se dice que no se trata de una equivocación o de una metida de pata, sino que efectivamente la senadora del Centro Democrático quiso de esta manera rendirle homenaje a esa flor tan caucana y que no aceptó ponerle a su hija directamente coca. Todo indica que Amapola, la hija de Paloma, será como su mamá, una auténtica heroína. Esto que acabamos de ver es tan sensible, tan tierno, tan dulce, que a mí me produce, no me puedo impedir, me produce ganas de cantar. Amapola, lindísima Amapola. Al borde de las lágrimas. Bueno, pero para matizar, el togado, Godofredo Cínico Caspa, propone aprovechar la papaya que está en campamentos y arrasar con las FARC. Adelante, Mariscal de Campo. Les habla con Godofredo Cínico Caspa, a la ley de la cultura y la moralidad de este país. Lo único bonito de la entrevista al santoschavismo proceso de paz, es este momento que estamos viviendo en el cual las FARC van saliendo de 300 municipios y se están acumulando como alacranes en 23 veredas. Pero cuando por fin los tenemos de papaya es inadmisible y antipatriótico ver como el ejército y la policía han sido obligados a cuidar en su traslado a los fascinerosos y a protegerlos con cordones de fuerza pública en sus tugurios en esas veredas. Este país santo lo tiene al revés. Entonces, siguiendo la lógica de la guerra y el principio impoluto de la traición, que es nuestra arma fundamental encaletada, lo que se debería hacer es aprovechar que los tenemos con los camuflados abajo para darles toda la candela posible. Imagínense rodeados como están, lo que podrían infringirles las fuerzas de tarea, los tucanos, la artillería, acorralados, darles de baja sería barato y sin riesgos para las propias tropas. Cuarto, la esperanza de que a algún punto honoroso general le salga el libreto entreguista de Santos y cuando menos lo piensen le dé un zarpazo definitivo a los terroristas en sus ratoneras. La patria se lo reconocería y se convertiría en poco tiempo en un firme candidato presidencial de nuestra eterna extrema derecha. Sería además una manera radical de acabar con el proceso de paz por física sustracción de materia malsana. Bueno, por lo menos Santos ha tenido el cuidado de no tenerle listos los campamentos a gentes que solo merecen comida para cerdos y el fangal propio de esos animales. En eso el presidente por lo menos ha tenido la decencia de tratarlos como las bestias que son e impedirles celebrar sus rumbas con la ONU y sus rituales comunistas y satánicos. Ritualejo y coronel plazas, salven ustedes la patria. Bueno, a esta bestia y su combo de bestias pues no les basta con matar y asesinar y masacrar a los líderes populares y campesinos y a los defensores de derechos humanos. ¿Quieren más? Bueno. Hoy inauguramos en el Café Picante una nueva sección. Una sección dedicada a la literatura infantil. Mucha atención niños y niñas y sobre todo delfines. Simón el Bobito. Ahora niños, el cuento de Simón el Bobito. Simón el Bobito llamó al pastelero. A ver los boticos, los quiero comprar. Sí, repuso el otro, pero antes yo quiero ver el tamalillo con que has de pagar. Buscó en los bolsillos el buen Simóncito y dijo, de veras, cambio radical. Y cayó montado sobre la vicepresidencia y doña Paloma se enojó también. Y ahí va otro brinco y otra pateadera y dos revolcadas en un santiamén. Se montó en un burro que halló en el mercado y a repartir mermelada alegre partió. Voló por las calles sin ver un cliente, rodó por las piedras y el asno se huyó. ¿Y quién será el asno? Por lo menos el vicepresidente dijo que lo quieren colocar, así dijo, colocar. Es como que está en la onda de colocar a decir cosas que él no ha dicho sobre su candidato a la vicepresidencia. Ya se siente presidente, pues ya está elegido a dedo. A lo mejor este país es capaz de cometer una burrada peor que Trump. Pero bueno, justamente en materia de asnos y para desasnarnos en los temas políticos de la semana, aquí está la profe Ana María Arango. Aunque Samuel Moreno casi acaba con el pueblo democrático, ese no es el partido más corrupto del país. El que va por el oro es cambio irradical, con adito a perro. Ni siquiera se han pronunciado por los escándalos de Kiko Gómez o Neida Pinto, las alianzas con el PIN que hicieron que la gente de Nilce López llegara al poder y mucho menos el escándalo de Fabio David Velázquez, el que acaban de capturar al alcalde de Río Hacha. El que sí decidió pronunciarse fue Carlos Fernando Galán, que literalmente pidió las cabezas de los que asignaron esos avales y otros a dedo. Pero la denuncia recae con nombre propio en el tibuabuelo de Germán Vargas Lleras, así que ahí no debe pasar mayor cosa. Pero por detrás hay alguna vaina. Porque mientras Carlos Fernando hacía esa denuncia, Germán Vargas Lleras ofrecía públicamente su fórmula vicepresidencial a Simón Gaviria, del Partido Liberal, donde milita el hermano de Carlos Fernando. Y aunque esos dos partidos tuvieron muy estrechos vínculos en el pasado, vienen mal desde hace rato. Tanto así que el año pasado se agarraron públicamente por cargos y ministerios. Y aunque uno entiende que Vargas Lleras que era una fórmula A, que no le vaya a dañar el caminado en su posible presidencia y Simóncito para eso es regio, porque ni lee, ni entiende, ni opina, lo raro es que ni el Partido Liberal ni los Gaviria hayan salido a desestimar esa alianza que implicaría que los liberales no sacaran candidato para las elecciones 2018 y de la calle. Porque cambiar su candidatura por la de Simóncito, vicepresidente de Vargas Lleras, es como cambiar la mamá por una alpargata. A partir del próximo miércoles 8 de febrero se inicia la temporada de una obra de teatro, una pieza teatral en el Teatro de Bellas Artes de Cafama, ahí en La Floresta. Se trata de la obra Indignados Social Club, una sátira de sociedad que trata tres temas, entre otros fundamentales, el arribismo, el fanatismo y la mediocridad. Hasta el 19 de febrero va la temporada. Veamos esta nota. No están ustedes indignados de todo lo que pasa en Colombia, si ustedes están, si, si, si. Por eso los invitamos a Indignados Social Club, el evento cultural del año en el Teatro Cafam de Bellas Artes, a partir del 8 de febrero. En el Teatro Cafam de Bellas Artes, a partir del 8 de febrero, Indignados Social Club. ¿Dónde están? Van a estar Diego Mateus, Catalina Guzmán, Ana María Arango, Antonio Morales y Diego Camargo. O sea, yo. ¿Alguna otra pregunta? Las boletas en primera fila y en las taquillas del teatro. ¿Alguna otra cosa? Nada. Indignados Social Club, desindignese con nosotros. Sí, ahí estoy yo. Sí, lo vieron. Voy a estar con mis amigos los comediantes sin pelos en la calva y sin pelos en la lengua en esta sátira que verdaderamente les va a poner a pensar, pero también a reírse muchísimo. Desde el 8 al 19 de febrero en el Cafam de la Floresta. Café picante. La doctora Annalisa ha recibido una carta de un tal alias Caracol. ¿Se tratará de nuevo una historia de buenos muchachos y de seres benignos como Popeye? Adelante, mentalista. Escribe a mi consulta alguien que firma como Caracol TV. Paso directamente a leer la carta. Doctora, sabemos perfectamente que en este país lo que más vende y con lo que más se gana es la violencia, los torcidos, los malandros, los traquetos, bandidos y sicarios. No nos parece mal hacer series sobre eso. Al fin y al cabo son personajes, ciudadanos, gente del pueblo. Son una historia más. ¿Qué opina? Mire, Caracol, ustedes teóricamente son formadores de opinión. Claro que todos sabemos que ustedes lo que han hecho es deformarla, prostituirla y de alguna manera han incidido en exaltar los comportamientos psicopáticos, elevándolos a la condición de héroes. Sus pablos, castaños y demás le han hecho un daño infinito a la conciencia de la gente. ¿Saben qué? Paren esa demencia ya. Ya. Sigue, Caracol. Somos un negocio y no tenemos responsabilidad distinta a hacer dinero. Por eso estamos poniendo en escena la vida de Popeye. ¿A usted le parece eso inconveniente en términos de la psicología social? Pues, ¿qué les puedo decir? Mire, la sola pregunta deja ver en ustedes una falencia ética que raya en la esquizofrenia. Ajá. Ese es el problema. Ustedes están enloqueciendo a la mitad del país, ¿sí? Desatando paranoia y psicosis como ejemplo a seguir. La verdad es que, o sea, ¿a ustedes les parece poco el problema psicosocial que ustedes han venido dejando durante décadas y décadas y incluso ahora, en este mismo momento, siguen haciéndolo? ¿Piensen? Y termina Caracol. No tenemos problemas morales. Tenemos miedo de que la gente se aburra de nuestros productos porque hay gente que dice que estamos volviendo héroes a los bandidos. ¿Qué hacer? Pues, mire, Caracol, yo le aconsejo que por qué no hacen la novela de Nairo Quintana, ¿sí? Sí, pues, o sea, porque ustedes, ustedes son capaces, no se les vaya a ocurrir, pero no se les vaya a ocurrir ni siquiera pensar en hacer una serie sobre este señor Rafael Uribe Noguera. Claro. El heroico Rafael Uribe Noguera, asesino de la niña Juliana Zamboni. Ojalá no. Pues, capaces sí son. ¿Qué tal que montaran, por ejemplo, una telenovela basada en la vida de Vivian Morales y Carlos Alonso Lucio? Una cosa pasional, maravillosa y profundamente mística también. O, por ejemplo, que hicieran un reality que se llamara La leyenda de las águilas negras. Son capaces. No les cae la menor duda de que son capaces. Nuestro analista internacional, nuevo protagonista del Café Picante, el señor Igor Vasilónvich, esta semana nos trae una sesuda participación en torno al tema de la crisis en el Oriente Medio. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Y estamos muy agradecidos con el Gobierno Nacional y con el Congreso por haber sacado adelante este código. De manera que ya tenemos dientes, tenemos un instrumento que nos permite que todos convivamos mejor. ¡Mis Willard! ¡No, no, 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 qué maravilla! ¡Corta, corta, corta! Y antes de irnos, vamos a la voz del pueblo que es la voz del diablo, con nuestra conspicua diseñadora de modas y además Miss Willard, Julieta Penagos. ¿Usted cree que Vargas Lleras y sus compañeros de Cambio Radical son corruptos? Hoy día en Colombia todos los políticos son corruptos, incluyendo a Vargas Lleras y su grupo. Todos son corruptos. Sí, son corruptos y lo vimos en la entrega de las casas que hizo Vargas Lleras en un programa en la presidencial ganando votos con la gente humilde, tratando de llegar a ellos para comprar sus votos. ¡Claro que sí! Uy, la verdad, hace mucho tiempo dejé creer en la política, o no en la política como tal, sino en la democracia, entonces en realidad ahora ya no leo nada de política ni de noticias, simplemente me abstengo como a la forma de gobierno que llevamos, entonces pues para mí sí es corrupto igual, ¿no? Sí, completamente. Les recuerdo, en Paypal está funcionando la cosa, basta enviarnos un mail que nosotros responderemos. En Bitcoin, ahí están las cuentas de Bitcoin, la billetera de Bitcoin y por último nuestra cuenta habitual, cuenta de ahorros de Bancolombia del café picante SAS. ¡Claranga! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!